Me alegra mucho ser portador de buenas noticias para Colombia. Después de tres gobiernos de más de 12 años, nuestro país logra darle una posibilidad adicional a los ciudadanos para tener más televisión, por supuesto mayores oportunidades y por supuesto importante competencia. Eso es valioso para la democracia, eso es valioso para nuestros medios de comunicación. Se adelantó un proceso totalmente transparente, de tiempo atrás, con todo el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Universidad Nacional, de los miembros de la Junta de la ANTB y de su directora, la doctora Ángela Mora. Colombia tenía una tarea pendiente, cual era lograr tener una oferta adicional en materia de televisión y esa tarea se cumple el día de hoy en cabeza del señor presidente, el doctor Juan Manuel Sánchez.